Y yo sé muy bien que yo te gusto, se te nota por encima de la ropa Yo te bajo al universo, por un pedazo de tu boca Cuando me tocas, me erizas la piel, me envuelve No sé que yo pierda la cabeza No sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, me desea No sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Baby, lo nuestro es como una aventura Me gusta, si no cabe duda que yo Te voy a hacer gritar mi nombre y despacio Con ganas de hacer el amor Bailemos suave Vengan con como tú sabes Te gusta el suave, tú te la sabes Con ganas de hacer el amor Ven a Vinton, ven a Vinton, ven a Vinton, ven a Vinton, duro, 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 duro. Estás escuchando, Lucha DJ. Tu wacha está conmigo, la paso a valor, me bota todo el loto, guacho la mejor. Bajo para la villa con un termidor, las pibitas me llaman, damos chelo. Me etiqueto su burra, damos chelo, que se la cojetea, damos chelo. Damos chelo, las pibitas me llaman, me etiqueto su burra, 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 damos chelo. Vamos chelo, me etiqueto su burra, 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 damos chelo. Te topones, te topones, te topones, te topones, da, 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 da. Te topones, da, 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 da. Baby, con cuidado, así te fui yo. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con, 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 con Gracias.